Te doy la bienvenida al curso Aprendiendo SketchUp desde cero. En este curso aprenderás la manera más sencilla y rápida de manejar el programa utilizando técnicas para desarrollar tus proyectos como todo un profesional. Al finalizar el curso manejarás el programa de SketchUp Online por completo. Crearás diferentes estructuras y diseñarás espacios ideales. Además de esto podrás presentar tus proyectos de la manera más adecuada para obtener seguidores y clientes del trabajo que haces. Mi nombre es Stephanie Hansen y te estaré guiando durante todo el curso. Tengo 7 años de conocer y trabajar con SketchUp y en esta oportunidad quiero enseñarte todo lo que sé en tiempo récord para que empieces tus proyectos en menos de lo que canta un gallo. El curso es totalmente didáctico. En el cual verás en tiempo real el trabajo que realizamos en el programa mientras practicas al mismo tiempo. Además contiene artículos, archivos y tareas para que te ayuden en tu aprendizaje y en futuros proyectos. Espero que te animes a tomar el curso. Te invito a inscribirte para que desarrolles una nueva habilidad y un gran potencial que puede estar en ti. No pierdes nada con intentarlo, ¿verdad? Un saludo y nos estamos viendo en clase. Un saludo y nos vemos 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 en clase.